Oye, ¿te digo algo un poco loco? La locura me encanta Siempre había una puerta cerrada ante mí Y de pronto yo te descubro a ti Estaba pensando eso mismo, ¿por qué? Siempre he buscado un lugar para mí Tal vez lo digo por la fiesta O esta mancha de ají Junto a ti Junto a ti, tal vez al fin Y hay algo que no es como lo anterior La puerta es el amor La puerta es el amor La puerta es el amor Por ti, por ti, por ti La puerta es el amor ¿Sabes qué es raro? ¿Qué? Completas hasta mis... Sándwiches Eso quería decir... No había encontrado quien pensara como yo Sí, igual que yo Estamos sincronizados Y algo puede explicarlo Lo que así debía pasar Digo adiós Digo adiós Digo adiós al dolor que sentí Ya no hay que sufrirlo Se acabó La puerta es el amor La puerta es el amor La vida es mucho más Por ti, por ti, por ti La puerta es el amor ¿Te digo algo un poco loco? ¿Serías mi esposa? ¿Te digo algo un poco más loco? ¡Sí!